Solemos diseñar espacios de juego en la ciudad desde dos premisas que utilizamos mucho. Una sería la cuestión del miedo y la seguridad, y eso hace que diseñemos espacios de concentración, que no permitan la dispersión, desde los que controlar y estar observados. Y la segunda, la idea de la ciudad escolarizada, que lo que hace es establecer juegos con una intencionalidad donde te dicen a qué jugar y cómo jugar. Hay tres acciones que podríamos implementar para desarrollar el juego en la ciudad, creo que en sus condiciones adecuadas. Una es conocer esas condiciones y darlas a conocer. Dos, formando precisamente a políticos y a técnicos responsables de desarrollar esos espacios de juego. Y la tercera, creo que implicando a la infancia en el desarrollo de esos mismos lugares, en el diseño y desarrollo de esos lugares. Soy Peter Blanco, educador de Solasbune. Gracias. Gracias.